hola bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal están invitadísimos si te gustó el vídeo dale like comparte y activa la campanita de notificaciones y ahora sí en este vídeo te muestro unas tiernas imágenes que la actriz Ximena Duque compartió con toda su fanaticada de sus hijas y de su esposo veamos qué estás haciendo qué estás haciendo Sky y bonito ya te vas a comer ese pie ya te vas a comer ese pie mi princesa llama a tu hermana llámala llámala ¿dónde está Luna? ¿dónde? búscala búscala ¿quién va a ser mami? ahí está Luna ay yo wow wow qué 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 qué